Ya sabes que sí, yo, hay de comer Ya sé como es que D-d-dj, otra va Oh no, mira, ya sé Que lela, que lela, oh tu me que lela Que lela, que lela, oh tu me que lela Avela, avela, oh tu me que lela Que lela, que lela, oh tu me que lela Hay de yaşa, hay de gristin Zıkkırı, 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 zıkkırı Lıkkırılık, kırılık, kırılık Hay de yaşa, hay de gelin Zıkkırı, 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 zıkkırı Zıkkırı, zıkkırı, zıkkırı Abele, ahvetla, julelo, kelela Oh sakari, kelelo, da ti Abele, ahvetla, oh sakari, ahvetla Kelela, kelela, amar okresik Kelelo, da ti Hay deажуkin Hay de sukkırı, zıkkırı, zıkkırı, zıkkırı Zıkkırı, 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 zıkkırı Zıkkırı, zıkkırı, zıkkırı o zıkkırı Hoy te quiero Hoy te quiero La mamá tu madre, la mamá tu madre, la mamá tu madre, ozlato, Muchem de cea, era pedica. La mamá tu madre, la mamá tu madre, la mamá tu madre, ozlato, La mamá tu madre, 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 ozlato, Muchem de cea, era pedica.